Ahora sí, un teleré fresquito, ¿cómo te cambia? Mi pregunta es, ¿sos claustrofóbica? ¿Qué pasa que frena a lo de en seco? Te escuchan murciélagos Literalmente nos estamos metiendo en el corazón de la tierra, Jochi Todavía, acá adentro, ahí metidos más de 300.000 dólares ¿Vos tenés algún conocido que sea juez o algo así? Porque acá creo que ni con la orden de un juez me echan Es el paraíso esto ¡Qué hermoso lugar! Bienvenidos a un nuevo y caluroso video En este momento nos encontramos en Ciudad de Comayagua En Honduras Ya más tranquilos y más relajados Y descansados sobre todo que el capítulo anterior Fue un poco caótico Y ahí Honduras nos puso a prueba La paciencia absolutamente Ya estamos listos para seguir descubriendo este gran y bello país Acá en Comayagua, un señor que conocimos así en la calle Y se recojo poco en el viaje Y nos dice No chicos, yo los invito a que estacionen ahí seguro Y mañana a desayunar Y vamos a comer como algo súper típico para arrancar así power Exacto, el desayuno típico de acá de Honduras que son frijoles, huevitos revueltos, plátano con sus tortillitas, queso y un poquito de crema y carne también Como para arrancar así power y tener toda la energía para todo lo que se viene que hoy grandes cosas no se esperan Ya estamos empezando a intentar dejar atrás la ciudad de Comayagua Realmente este es el calor que yo tenía recuerdo de esta ciudad Mamá, no dejo de sudar Sí, se pone súper intensa la temperatura a esta hora Es como que si no estás en la sombra del sol se pone tremendo Pero mal que recorrimos anoche, tranquilito, súper fresquito Las cosas siempre pasan por algo Claro, es que eso es lo bueno también Que a la tarde refresca súper lindo Sí, la noche estuvo fresca, estuvo espectacular Por eso, por eso también la gente es como que de día no sale tanto Pero sí a la noche cuando ya baja el sol empezás a ver a la gente que sale a caminar O que se sienta así como en la puerta de la casa Que se junta gente en la plaza Disfrutando ese fresquito que trae la nochecita Vamos a ver si encuentro una estación de servicio para comprar un hielo Porque cuando va a hacer calor, creciendo en el camino, toma teleré Ahora sí un teleré fresquito, ¿cómo te cambia? ¿Algo fresco cuando hace mucho calor? Un calacaricia al alma Un frescor al cuerpo Ya estamos en carretera, ahora sí Los chicos de Hakuna vienen atrás Y estamos yendo para lo que es las cuevas de Talaubé ¿Talaubé? ¿Cómo se dice? Talaubé ¿Talaubé? Creo Es como un atractivo muy escondido en lo que es Honduras Porque no es tan conocido Pero es algo increíble y distinto Sí, es una de las maravillas de Honduras Y estamos a unos 50, 60 kilómetros La gente nos sigue saludando Hay una realidad Es que la gran mayoría de viajeros no vienen a recorrer Honduras Vos estás en Nicaragua, vas para el norte Tenés El Salvador y Honduras Son 100 kilómetros y que atravesás de un lado a otro Entonces como que todo el mundo lo cruza en el día Hace de Nicaragua a El Salvador Las dos fronteras en un mismo día Porque el desvío para acá es muy grande Y tampoco es un país que por ahí recibe mucho turismo Entonces Como verán que siempre nos están saludando Porque la gente no puede creer que estemos acá Y nos lo hace saber acá del lado que vamos Sí, sí, sí Siempre es como súper amable Muy atenta Muy de pararse a charlar A preguntar de dónde venimos Hacia dónde vamos Qué conocimos acá en su país Cómo nos han tratado Si nos gustó Reagradecidos con la gente de este país Pasamos en teoría a lo que es el último peaje del día Pagamos 90 lempiras Por tener doble rodado Que ayer se ve que habíamos zafado Porque ayer nos pagaron Nos cobraron como livianos No, 22 De 22 a 90 hay bastante diferencia Y son cuatro veces más Claro Ya estamos casi llegando Estamos a unos 20 kilómetros Nos habíamos desacostumbrado un poco al Perge Porque Guatemala no tiene Salvador no tiene Y Honduras es como que esta carretera Que cruza el país de un lado a lado Que tiene peajes Mientras se construía esta carretera Fue que se descubrió El lugar a que vamos a ir a visitar ahora Ah, eso es tener el dato así posta ¿Viste? Y ahí ir conectando información Buenas ¿Cómo es para visitar las cuevas? Acá están los precios Los adultos 30 lempiras Los niños 10 lempiras Voy a poner las zapatillas Porque en las cuevas Caminando sobre las piedras Con las hojotas Me parece que me voy a quedar sin hojotas Mi pregunta es ¿Sos claustrofóbica? No Yo no tengo esos problemas Si lo fuese este lugar Sería difícil Ya lo van a ver por qué Por un lado te voy a contar Qué mujer estudiosa Que sos de los lugares donde vamos Porque acá el cartel Está explicando Un poco Lo que vos contabas hoy Cómo descubrieron las cuevas Pero más al detalle Claro Te dice el año En 1969 Era cuando estaban construyendo La carretera Que une la ciudad de Eucigalpa Con San Pedro Sula Y resulta que acá cuenta Que un tractor cayó En una hondonada Y cuando estaban investigando El hecho que había sucedido Fue cuando encontraron Lo que son las cuevas Estábamos platicando Así entre nosotras Para ayudarles Cobrarles como nacional 30 lempiras Qué bueno Muchísimas gracias Mirá este cartel Lo vimos allá En el Cristo también De la capital de Tegucigalpa Esta es otra De las 30 maravillas De Honduras Este es como Un programa turístico Que destaca Ciertos lugares del país Como para Darle más énfasis A invitar a las personas A conocer Las maravillas Que tiene este lugar Cuevas de Talagüe Son un momento natural De Honduras Que se dice Posee un tesoro escondido Las cuevas de Talagüe Se encuentran en el municipio De Talagüe Y fueron descubiertas En 1969 Esta cueva Es parte de las 24 Cuevas de origen natural En el municipio Y lo más importante Todo Se desconoce La longitud total De la cueva Han calculado Que tiene Unos 11 kilómetros Es toda una Encrucijada De cuevas Tan grande Que no se ha podido Estudiar Completamente Hasta incluso Por ahí Alguien dice Que todas estas cuevas Están hasta incluso Conectadas Con el lago Yohoa Que es el próximo destino Creciendo en el camino Pero basta de chachara Y vamos a lo que vos Vinimos A meternos Adentro de la tierra Ahora bueno Antes de meternos Adentro de la tierra Les quería contar Porque como mucha gente De España Nos sigue Lo que les contaba Antes de que Como toda esta obra Se hizo con la cooperación De la asociación española Son muy similares Se hizo una obra Muy similar A las cuevas De Altamira En España A ver quién Alguien conoce Las de allá De Altamira En España Ya estamos preparados Mamá me la hace más larga La chachara ¿Qué pasó que frena A lo de en seco? Se escuchan murciélagos Es que más Acá al lado Hay una cueva Que se llama La cueva de los murciélagos Bueno Pero está al lado ¿Lo escuchás? Lo que sí está Más fresquito acá Sí está fresquito Pero no importa Una vez Escuchó una historia De que a una persona Se le había enredado Un murciélago en el pelo Y desde esa vez Eso me dio mucha impresión Y me da mucho miedo Que me suceda Lo bueno es que yo No tengo ese problema Y los niños sí Que tienen mucho pelo Y mucho kiriquincho Vamos dale Nano Vení Se fue corriendo Y se marchó Y a su casa La llamó Dale vamos Vení Yo te protejo Literalmente Lo estamos metiendo En el corazón De la tierra Jorge El lugar es así Como este Todo acá está como Mojado Que viene chorreando Y se siente Como una lora Sufre Sumamente Intenso Esta parte Es del techo De acá Que se ha caído Durante alguna Explosión De volcán Cercana Impresionante La cantidad De estas lactitas Y estas lagmitas Que hay Esta lactita Es la que cae Esta lagmita Es esta que es El pirulito para arriba Como estamos nosotros De chorreados También chorrea la roca Y eso va haciendo Que se generen El calcio Que tiene el agua Es como que se va depositando Y se va generando Esas formaciones El dato más interesante Es que crecen Un centímetro Cada 100 años Ya que imaginate El tiempo que tiene Esto donde estamos acá Al ingreso Donde apenas Entrabas Era como que Corría un airecito Y estaba súper fresquito Pero nos fuimos Adentrando Y todo lo contrario Es como que hay Mucha humedad Y estamos transpirando Un montonazo Mirá Ahí está El tamaño Que tiene Mirá Esto debe tener Un metro Más o menos Estamos hablando De un centímetro Cada 100 años Es una locura Mirá Ves que está Ahí está Se me viene El dedo mojado ¿Ves? Es como está Todo transpirado Mirá los dedos Ahí que me quedan Bien mojaditos Los dedos Impresionante Mirá Esto El tamaño Que tiene Mirá Ya la cantidad De que hay Ahí arriba Ahí Pero Cientos Todas pegaditas Mirá Con esa luz Se ve Una al lado De otra Que locura Mirá lo que es La estalactita Esta De ahí Hasta la punta Ahí Mirá De ahí Es una locura El tamaño Que tiene Se llama Las alas del ángel Se asemejan A ciertas imágenes Entonces Fueron dándose Nombre Y esta en particular Es como una de las Más famosas Más conocidas Y son las alas Del ángel Es como que Una ala Está como cerrada Caída Y la otra Así como medio abierta Y en realidad Está formada Por todas Las estalactitas Impresionante Lo que estamos sudando Realmente Se siente la falta De oxígeno O sea Estoy recontra agitada Sí Total Mirá que se sacara ¿Por qué voy a bajar esto? Estoy muerta Deshidratándome Pero aparte de eso Es como que se siente Impresionante La falta del oxígeno Enseguida Es como que Estás O sea Como que Aceleras la respiración Para poder Oxigenar más el cuerpo Se siente enseguida Como Como si estuvieses En la altura Pero claro Estamos tan inmersos En el medio De la tierra De la cueva Que hay muy poco oxígeno acá Mirá esa carita No estoy Sí Este es el final De la cueva Prohibido para pasar Pero para allá O sea Es el final de la cueva Que se puede recorrer Son 300 metros Pero para allá Sigue todo Como que contábamos Han intentado meterse Pero es tanta La cantidad de desvíos Y de tamaño Que tiene esto Que nunca lo pudieron medir En totalidad Pero distinto Distinto realmente a todo Mirá como se ve Que va transpirando la sal No, no O el calcio Será No sé Una locura ¿Lugar distinto? Sí Totalmente Totalmente Muy, muy, muy Interesante Para venir a conocer Recién les contábamos El tema De la falta de oxígeno Que se siente Y además Venimos los tres A los bostezos Y todos me decían Mamá Tengo muchos sueños Entonces le explicábamos O sea Hacíamos Escuela de la vida Y le contábamos Cómo el cuerpo Siente ese estado De adormecimiento Ante la falta de oxígeno Porque digamos Cuando dormimos Es el estado En el que el cuerpo Gasta menor cantidad De energía Entonces al tener Tan poco oxígeno Disponible El cuerpo trata De pasar a ese estado Basal Como que se pone En, viste Cuando le pones Al celular El modo ahorro De ahorro de energía Bueno El cuerpo hace Exactamente lo mismo Ante la falta De algo tan esencial Como es el oxígeno ¿Te agarró mucho sueño? Hay que tener La prueba Que el día Mirá como se ve Perfecta La gotita O sea Cómo va escurriendo Y después Como que el calcio Se va depositando Que trae el agua Porque es agua Con minerales Es agua que pasó Por la tierra Se va el calcio Depositando Y va formando Todas las estalactitas Las formaciones Estas Acá al costadito Hay como otro ingreso Que adentro Supuestamente está lleno De murciélagos Y nos han dejado solo Vamos a ver si hay o no hay No sé si se alcanzará A grabar el sonido Pero se escuchan Perfecto Perfecto El ruidito Y aparte Es muy loco Como se viene volando Se agarra en la piedrita Con una sola patita Y queda ahí Colgando de una Y al tiro Como se descuelga O sea No es que Le cuesta mucho hacerlo Escuchá ¿Ustedes se animarían A entrar a la cueva Llena de murciélagos Estas como contábamos Cuando fue la construcción De la carretera Pero en realidad Se hicieron como famosas Saltaron a ser conocidas Por el mundo Cuando hubo un hecho De un aeropirata Este no era pirata No era pirata de los mares Sino que era pirata De los cielos Y secuestró Un avión estadounidense Que traía Más de 300 mil dólares En efectivo Y él se esconde Acá en estas cuevas Y habían puesto Un precio Para quien Diese información Feaciente Y lo pudiesen atrapar De 100 mil dólares Fijate vos Obviamente Esa suma Tienta a un amigo De este pirata Y lo delata Cuestión que a este pirata Lo atrapan Lo ponen preso Pero cuenta Por ahí la historia Que él Si bien le dieron Cadena perpetua Jamás dijo En qué lugar De toda esta Red de cuevas Había dejado Escondido el dinero Así que ¿Quién te dice Que todavía Acá adentro No hay por ahí Metidos Más de 300 mil dólares En efectivo Seríamos ricos Adiós Buenas tardes Chao Gracias por todo Súper Pero súper buena La gente Del lugar este Va de hondureño Como digo O sea No tenían el porqué Y nos hicieron El descuento Sí, sí, sí Re buena onda Para que Como para darte una mano ¿No? Sí, ni más ni menos Me tiene súper sorprendido Que llame lo que me había pasado La otra vez O sea La gente de acá De Honduras Nos había encantado Y lo volvemos a corroborar Una vez más Sí Ahí estuvieron buscando Los chicos Vale Pasaron el contacto De un lugar Que es un restaurante Que si vos consumís Dentro del restaurante Te podés quedar a dormir Así que por eso Tomi decía Noche de pizzas Porque era Uno de los planes El otro es una cervecería Que te deja estacionar Como en el parking Pero te cobra 4 dólares por persona Solo por dormir Listo, chicos Ya estamos Cuando quieran Yo les preste Visuaquitokis Para que me puedan Comunicar Con los chicos Dejan una batata Por el mundo Y cuando estamos Viajando Nos vamos comunicando Por si hay Un problema Si alguno Tiene alguna Complicación El otro Le habla Por el guajitoki Y le ayuda Acá en teoría Está el desvío Jabañas Agua Azul ¿Jabañas Agua Azul Se llama? Si Hermoso el camino Si, super lindo Aparte de a poquito Se iba viendo el laguito Ahí Una belleza Si Estos lugares Así de calor Siempre decimos Si vos estás A la orilla Del lago De un mar Donde corres Visita Se pasa super espectacular Pero cuando estás Encerrado Si, ahí se sufre más Por eso Está genial Me re gusta Y además También Otra cosa Que el hecho De estar En un lugar Así tan verde Lleno de vegetación Eso también Hace que el aire Sea más fresco La vegetación Vamos a ver A dónde nos conduce El camino De hoy Qué lindo Esto de ir descubriendo Y la incertidumbre De no saber dónde Cornó Que vamos a pasar la noche Voy a ver qué onda Para no saber qué andar De maniobrando Acá en los lugares chiquitos Hola, mami ¿Qué te dijeron? Nos atendieron Los chicos Que están acá En el restaurante Hablaron Con la dueña Del lugar Y nos dijo Que sí Que no hay problema Y ahí nos indicaron Que vamos O sea Vamos a bajar Por un caminito Y vamos a llegar A un lugar Donde hay unas lanchas Y como que ahí Debajo de unos árboles Podemos estacionar Está súper lindo El lugar Precioso Vamos a cenar acá Vamos a comer unas pizzas Está encima Las pizzas Son al horno de len Y allá se siente Un olorcito espectacular Así que cenamos acá Y podemos estacionar Y pasar la noche Acá sin problema Vos tenés algún conocido Que sea juez O algo así Porque acá creo que Ni con la orden De un juez Me echan Es el paraíso esto Qué hermoso lugar La verdad que El lago Las montañas Las nubes El cielo No, no, no O sea, todo Está todo perfecto Cada cosa Perfectamente en su lugar Espectacular el lugar La garza Que está allá Que me está Matando del amor Aparte el vientito Que corre Ya las dos motorhomes Estacionados Vienen en la punta Como vieron Desde el dron Todo el lago ¡Estoy corriendo! Todo el lago De Yohoa Para nosotros El sol Que está cayendo Por aquel lado Este que es como El ingreso Para las lanchitas Pará, te hago una pregunta Porque no vi todavía El vuelo del dron Pero vos te diste cuenta Con el dron Que este lago Cuando lo ves desde el cielo Tiene forma de De huella de un pie Ah, no lo vi El lago completo Es enorme Habría que verlo Pero bueno Ahí va el dato Sí, bueno Sí, cuando lo ves O sea, con imagen Bien desde arriba Claro El dron se fue hasta La estratosfera Y tomó todo el lago No, bueno No sé O sea, no sé Cuán grande es el lago Lo ves desde arriba Y es tal cual Como una pisada ¿Viste? Como si fuese una pisada En el barro Esa es la forma Que tiene el lago Y este lago Es el más grande De acá de Honduras Es la reserva De la reserva natural De agua dulce Más grande Que tiene este país El lago Yojoa Y se viene para con mejorcita Se vienen taquitos de pollo Tranquilo, digamos Para no generar más calor Adentro de la camioneta Pero rico a la vez Porque le agregás salsita Le agregás mozarella Le agregás frijoles refritos Que se llaman acá Que es como esa pastita De frijol Un poquito de cada cosa Y ahí nos comemos Unos buenos tacos El otro día Los hicimos A los chicos Los encantaron Así que vamos a repetir recetas Vamos a ver si armamos allá La sombrita Para comer Mirá toda la gente pescando Yo veía saltar Un montón de cosas Vamos a tirar La cañita después Vamos a sacar un pescadito Ya está lista La mezclita de pollo Voy ahora calentando tortillas Y uso también Mi tortillero Pongo las tortillas Calentitas acá adentro Para llevarlas así A la mesa Así que ya voy a avisarle A los chicos Que ya casi está lista La comida En dos minutos Ya largamos Así que van a tener Que ir poniendo la mesa Taquito por acá El entorno Mejor imposible ¿Qué tal están Los taquitos de la Horchi? Una genia la Horchi Ya la segunda vez Que los hace Espectacular ¿Se merece un aplauso Tauchi? ¡Aplauso a la cocina! Aparte el entorno Eso es lo más lindo Qué lindo lugar Que pegamos Sí, mirá lo que es esto Estamos pasando El calor del mediodía Los chicos trabajan Atardecer épico Que estamos teniendo Ya está preparada Toda la carpita Para darnos una noche Y sacarnos La cantidad de transpiración Que nos hemos pegado Hoy en la cueva Mirá lo que es la vista Del atardecer Se está nublando Parece que va a llover Tal vez un ratito Y acá estoy viendo Que hoy estaba nublado allá Hay toda una cordillera De montañas ahí ¿Qué se siente Estar adentro De la Gran Sprinter Un placer No lo ha visto Tanto por Por YouTube Estar acá Es como Son privilegiados No cualquiera Tiene ese privilegio Unos afortunados Son afortunados De estar En la Gran Sprinter Y un placer Haber compartido Tantos días con ustedes Chocale Chocale Llega el momento De la despedida Vamos a ir para México También nosotros Así que Apa La verdad que Tal vez nos encontremos Chicos Un gusto Haber compartido Todos estos días Como les dije Apenas nos conocimos Los admirábamos Por todo lo que hacían Y ahora Los admiramos Como personas Porque también Super lindas personas Son lo que muestran Muchas noches sin dormir Muchas charlas Agradecerles también Por todos los consejos La ayuda Y todo lo compartido Por estos días Que no se han guardado nada Lo hemos matado Fuera preguntas Sí Sobre YouTube Redes Trabajo Trabajo Tal cual Cosas que hemos estado Compartiendo Y la verdad que Súper bien Muchísimas A la jefa Caro Haciendo un poco De catarsis también De las redes sociales Siempre vamos a estar Muy agradecidos Porque nos dieron Una mano muy grande Cuando arrancamos Nuestro canal de YouTube Re lindo Poder desvirtualizar Digamos Siempre uno consume El contenido De las redes sociales Nos veníamos volando Hace un montón de tiempo Y que finalmente Se haya dado ese encuentro Y conocernos Y como decía Diva También ver que Son en persona Lo mismo que se ve Atrás de la pantalla Y que uno va formando Amistades Y familia A lo largo del camino Así que nada Re lindo Les deseamos lo mejor En el camino que viene Vayan a Alaska Disfruten esa tierra sonada Festejen mucho En ese cartel Y quien dice Que no nos crucemos En África Opa Ahí va Estado de Alaska Esa no te la vas a olvidar más Nada gente Gracias por acompañarnos En un nuevo video Los chicos Síganlos también Como Hakuna Batata Por el mundo Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Adiós